Condenado Condenado estoy a muerte y perseguido con saña por querer que se liberte mi tierra del rey de España. Condenado estoy a muerte porque así lo manda el rey no me apena me divierte vivir fuera de las leyes. Condenado estoy a muerte viviendo entre pampa y monte siempre con el brazo fuerte y con el arma en apronte Condenado estoy a muerte pero la condena he roto mientras le dure la suerte a nadie te me cañoco Condenado estoy a muerte Condenado estoy a muerte Condenado estoy a muerte